Vamos a reventarnos esta noche Como si no hubiera un mañana Porque en verdad no hay un mañana Suena la música bien alta Las luces, las chicas, las rayas Afuera los días se pelean Y estoy ascendiendo Hacia la luz, hacia la luz Hacia la luz Voy lentamente hacia la luz Hacia la luz, hacia la luz Hacia la luz Todos vamos hacia la luz Tú y yo, vámonos Llévame a tu casa Será lo mejor que hagamos En mucho tiempo Sombras en el techo Estoy ascendiendo, estoy ascendiendo Estoy ascendiendo Estoy ascendiendo Hacia la luz Hacia la luz, hacia la luz Hacia la luz Vuelve lentamente hacia la luz Hacia la luz, hacia la luz Hacia la luz Todos vamos hacia la luz